Hola, mi nombre es Bárbara Padilla, soy madre, soy guatemalteca y me dedico a subir montañas porque es mi pasión. La pasión se generó precisamente porque todos los fines de semana íbamos a la montaña, o sea, siempre iba motivada por mi papá, mi tío, mi familia en general. Mi primera vez en una montaña fue algo muy especial, muy hermoso. Yo tenía cinco años y fue precisamente en el Cerrito de Oro. Hice un primer intento por escalar el Monte Everest en el 2013. Me quedé a 7600 metros porque se me rompió la manguera del oxígeno y pues tuve que regresar. Luego hice otro intento en el 2014, pues lamentablemente hubo una huelga de Sherpas que generó que ya no se pudiera continuar con las expediciones. Hice otro intento más, fue el tercero en el 2015. El 15 de abril, pues lamentablemente me sorprendió el terremoto de Nepal y pues nos azotó una avalancha en Campoace y eso impidió que se continuara el ascenso. Pero bueno, pues tengo todo el ánimo y todas las ganas de volver a hacer otro intento este año. Y pues este año va a ser el año en que yo llegué a la cima precisamente porque es algo que a mí me apasiona y pues siento yo esa hambre de cima. Pues algo que me motiva realmente a hacer otro intento es precisamente que yo me he caído varias veces y me he sabido levantar y pues eso es algo digno de crecer. Después de llegar a la cima pues el proyecto sería pues hacer el libro precisamente juntando todas las expediciones. Pues después de eso pues posiblemente me iría a otra montaña arriba de 8000 metros que sería el Daulaguiri en septiembre. A ti guatemalteco pues te invito a que no desoigas esa parte interna que te está diciendo que puedes lograr alcanzar algo hermoso y maravilloso porque no solo tienes el derecho sino la capacidad de hacerlo al igual que el resto. Debemos aprender a ser honestos con nosotros mismos para saber precisamente iluminar ese deseo, esa meta que querramos alcanzar. Todo lo puedes lograr poniéndole constancia, paciencia y corazón. Gracias. 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 Gracias.